A una de las primeras personas que dedicaré la victoria electoral la noche del 28 de mayo, sin ninguna duda, será José Félix Tézanos. Sin lugar a dudas, no solo pensar en él, sino que le dedicaré la victoria electoral. Y digo, entre todas las cosas, ¿por qué? Porque en las elecciones del 2019, la media de concejales que le daba la suma de Más Madrid y Partido Socialista era de 32. Y a la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox era de 25. Dicho lo cual, quedamos 30-27 en la suma de PP, Ciudadanos y Vox. Y si seguimos la encuesta de Tézanos, el centro-derecha tendría menos porcentaje de voto que en el 2019 y la izquierda tendría más porcentaje de voto que en el 2019. Parece complicado. El primer objetivo es tener una mayoría que sume más que toda la izquierda junta y por tanto que nos dé una capacidad de decisión superior a la que tenemos en estos momentos. Y en segundo lugar, tratar de conseguir que esa mayoría sea no depender de Javier Ortega Smith. La cuestión sobre si acercarnos o no a Vox es distinta. Es decir, si Vox quiere acercarse al momento que vive Madrid o por el contrario quiere seguir apeándose del carro en estos momentos, como ha hecho a lo largo de los últimos meses, donde ha votado sistemáticamente con la izquierda. Es que en Madrid es la capital de España y tenemos un compromiso con el resto de la nación y por tanto entender que desde Madrid no podemos hablar de España es desnaturalizar qué es lo que somos y lo que tenemos y lo que hemos sido a lo largo de la historia. Y por tanto, el compromiso de Madrid no se entiende solo a través de las políticas municipales y autonómicas, sino a través de nuestro compromiso también con la gobernabilidad de España. Y por eso entendemos que nosotros también tenemos que opinar sobre cuál es el proyecto de España desde la capital. Quien quiera negar eso está negando la realidad histórica y social de la ciudad de Madrid. Por eso nosotros lo que planteamos sencillamente es decir que no vamos a renunciar a hablar de Pedro Sánchez porque no podemos renunciar a decir lo que ponseamos del gobierno de España. ¿Estamos en Madrid? ¿Estamos en la capital? ¿Cómo no vamos a decirle a los maileños y al conjunto de los españoles qué pensamos de lo que está pasando en estos momentos en España? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en esta legislatura? ¿Intervenir en el mercado de la vivienda? No mediante una sobreregulación, sino sacando parcelas del Ayuntamiento de Madrid para que promotores privados, sí, promotores privados pudieran construir vivienda en régimen de adquirir con precio limitado y hay en estos momentos en construcción 2.300 viviendas del Ayuntamiento de Madrid y en segundo lugar desbloqueando desarrollos urbanísticos. Y doy un dato, Madrid va a ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible durante los próximos cuatro años. No hay una sola ciudad en Europa que vaya a construir tanta vivienda asequible como Madrid en los próximos cuatro años. Y así es como se soluciona el problema de la vivienda. Han sido las listas más tranquilas y más pacíficas que yo recuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y de verdad, lo digo, estuve durante meses con artículos, informaciones, rumores acerca de que las listas del Ayuntamiento de Madrid y lo resolvimos, la presidenta y yo, prácticamente en una reunión de menos de una hora. Y de verdad, lo digo, estuve durante meses con artículos, informaciones, rumores acerca de la Comunidad de Madrid.